¡Gracias! Así es, Frito. Si vengo acá, me voy a comprar un violín y me voy a platicar. Pero para tocar, sí, como ellos. ¿Has tocado? Sí, yo he tocado, sí. Pero no pude seguir porque no tenía violín. Tenía que rezar. Y después comencé la universidad. ¡Gracias! 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 Tu tocarás algo, tu tocarás algo, instrumento musical. ¿Quién? 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 Me gusta, me recuerda a la música de Final Fantasy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!